Y si está bueno, yo volaría. Después nos sacan todo el libro. Hasta las 11 no se puede volar. Una cantidad de cuna piedra en la hélice cuando están calentando los motores. Lo que me cagaba de risa cuando fue en Mercedes. ¿Tenés el encendedor? Sí. ¿Tenés el encendedor? Sí. Quiero que era en Mercedes.